Me preguntaron cómo reproducir ficus elástica. Para los amigos, gomero o árbol de caucho. Bueno, muy fácil. Este árbol es casi imposible de matar. Solo corta acá, donde la rama se empieza a poner leñosa. Está un poco verde, un poco leñosa. Y ojo, no toques el látex blanco que sale, que es tóxico. Irrita los ojos y la piel. Usa guantes y además me dijeron que todos los que lo tocan se vuelven hincha de arriba. ¡Qué maldición! Corta todas las hojas de la mitad para abajo. Y acá un truquito, mira. Con dos gomitas, tuqui, tuqui. Junta las hojas para disminuir la transpiración. Ahí quedó como un remillete en la punta. Ahora solo un poco de hormona para enraizar en la base. Para ir terminando, agarra una maceta y ponle un sustrato que sea amigable con nuestro esqueje. Hace un agujero y enterra por lo menos tres nudos. Y listo. No se puede hacer más fácil. Seguime para más consejos.